Cuántas veces he besado la almohada por no tenerte a mi lado Cuántas veces he callado y ahora no pongo el sello a mi labio Porque me encuentro en los brazos de otra, aprecia mi comentario Y quiere que mientras duerme le cante que si se duerme a mi lado Cómo han cambiado las cosas, cómo han pasado el tiempo Cómo han crecido las rosas, cómo ha cesado el viento Y te perdió de vista, ya ves que yo no lo siento Que esta noche es mi vida, ya ves que yo no lo lamento Cuántas veces he llorado tu cara y tú te alejo del mío Cuántas veces he llorado y ahora cómo me río Porque me encuentro en los brazos de otra, que sabe darme el cariño Y sabe también quitarme la araña de los sentidos Cómo han cambiado las cosas, cómo ha pasado el tiempo Cómo han crecido las rosas, cómo ha cesado el viento Y te perdió de vista, ya ves que yo no lo siento Que esta noche es mi vida, ya ves que yo no lo lamento Cuántas veces he besado una almohada por no tenerte a mi lado Cuántas veces he callado y ahora no pongo el sello a mi labio Porque me encuentro en los brazos de otra, que aprecia mi comentario Y quiere que mientras vuelve le cante, que así se vuelva a mi lado Cómo han cambiado las cosas, cómo ha pasado el tiempo Cómo ha crecido las rosas, cómo ha cesado el viento Y te perdió de vista, ya ves que yo no lo siento Y te perdió de vista, ya ves que yo no lo lamento Cómo han cambiado las cosas, cómo ha pasado el tiempo Cómo ha crecido las rosas, cómo ha cesado el viento Y te perdió de vista, ya ves que yo no lo siento Y te perdió de vista, ya ves que yo no lo lamento